A fin de cubrir las necesidades de transporte de usuarios del municipio de Ciénaga de Flores hacia la zona metropolitana, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León puso en marcha la Ruta Express Portal de las Salinas Clínica 6, en donde entraron en operación 10 unidades que recorrerán 66 kilómetros para dar servicio a cientos de usuarios de la zona norte. El director general del IMA, José Manuel Valdés, dijo que el servicio permitirá reducir los tiempos de espera y contar con más unidades para disminuir las aglomeraciones que se registraban sobre la avenida Universidad.